La ciudad de Cypress les da la bienvenida a nuestro foro público y a esta discusión de los sistemas electorales de la ciudad. En esta presentación proporcionaremos la siguiente información. Una descripción general de la legislación federal y estatal relacionada con los derechos y protecciones electorales. Una explicación de la Ley de Derechos Electorales de California, conocida por sus siglas en inglés como CBRA. Una descripción general de la consulta de violación de CBRA que ha recibido la ciudad de Cypress. Una descripción general de los sistemas de votación actuales y potenciales que la ciudad está revisando. Una breve revisión de la historia electoral más reciente de la ciudad y daremos varias formas para que los residentes compartan sus comentarios y opiniones. La Ley Federal de Derechos Electorales de 1965 fue una legislación histórica que nació del movimiento de derechos civiles de los años 60. La legislación hace cumplir las enmiendas 14 y 15 de la Constitución que garantizan la igualdad de protección ante la ley e instituyen protecciones nacionales para los derechos de voto. La ley prohíbe que cualquier gobierno estatal o local imponga leyes electorales que resulten en discriminación contra las minorías raciales o lingüísticas. Los ejemplos de discriminación de votantes en el pasado incluyen imposición de restricciones a la capacidad de votar de una persona, como la exigencia de una prueba de alfabetización, pruebas de carácter moral o impuestos electorales. En 1985, la Corte Suprema dictaminó que hay tres condiciones que deben cumplirse para demostrar que se han violado los derechos de los votantes minoritarios. Número uno, el grupo minoritario debe ser lo suficientemente grande para elegir a un representante de su elección en una ubicación geográfica específica. Número dos, que el grupo minoritario es políticamente cohesivo y probablemente votaría de manera similar. Y tres, que los votantes de la mayoría blanca votan lo suficientemente como bloque para derrotar generalmente a los candidatos preferidos del grupo minoritario. La Ley de Derechos Electorales de California, o CBRA, amplía las leyes federales. Brinda protecciones adicionales a los residentes del estado de California. El más importante es que facilita que los grupos minoritarios demuestren que sus votos han sido diluidos en elecciones generales. La CBRA eliminó una de las tres condiciones federales necesitadas para aprobar la privación de derechos de los votantes, la cual decía que el grupo minoritario afectado debería ser lo suficientemente grande para elegir un representante de su elección en una ubicación geográfica específica. Esta diferencia entre la ley federal y estatal hace que sea más fácil que los demandantes afirmen que se ha producido una infracción y que emitan una carta de impugnación o presenten una demanda. Tales impugnaciones generalmente buscan la eliminación de un sistema de elecciones en general, donde se afirme que se produjo una violación de derechos al voto. Es importante señalar que cuando los demandantes tienen éxito, la agencia local debe iniciar el proceso de transición de su sistema electoral dentro de 90 días. Desde su aprobación del 2002, la CBRA ha impulsado dos décadas de cambios en el proceso electoral de California. En todo, 216 distritos escolares, 34 distritos de colegio comunitario, 137 ciudades, 35 distritos de agua y especiales y todas las juntas de supervisores de los condados en el estado ahora se eligen por distrito. Antes del 2002, solo 29 de las 482 ciudades de California elegían miembros del consejo por distrito. En menos de 20 años, ese número ha saltado a más de 160. Muchas de las jurisdicciones mencionadas aquí hicieron la transición a elecciones por distrito voluntariamente, pero otros han cambiado después de recibir una notificación de CBRA. En septiembre del 2021, Cyprus recibió una carta de desafío en nombre del proyecto de educación para el registro de votantes y de sus miembros los cuales viven en la ciudad de Cyprus. El desafío alega que el sistema actual de elecciones generales de la ciudad para el consejo municipal es racialmente polarizador y resulta en la dilución de los votos específicamente de los votantes asiáticos. El desafío afirma que la ciudad está en violación de la CBRA. Las impugnaciones de CBRA son muy complejas y difíciles de defender. También pueden ser muy costosas, pues las ciudades deben no solo pagar sus costos, sino los costos legales del demandante si pierden la impugnación. La ciudad de Cyprus actualmente está evaluando los méritos del desafío. Hasta la fecha, la ciudad no ha encontrado ningún mérito a la acusación de que está en violación de la ley. El consejo municipal está revisando cuidadosamente su proceso electoral actual y está buscando asesoramiento de expertos sobre los próximos pasos. Esto incluye un estudio demográfico inicial de la población de la ciudad, el historial electoral y la voluntad de defender este desafío. La ciudad también está buscando aportes de la comunidad a través de foros públicos. Además, en muchos casos, las ciudades que no cambiaron el proceso electoral enfrentaron voluntariamente demandas formales que cambiaron el proceso electoral involuntariamente y sin el aporte de la comunidad. Todos estos son elementos que están siendo revisados como parte del proceso deliberativo. La decisión que debe tomar el consejo municipal es si permanecer en un sistema de elección general o transicionar a una elección por distrito. La ciudad de Cypress actualmente utiliza las elecciones generales. ¿Qué son las elecciones generales? En una elección general, los candidatos hacen campaña para elecciones en toda la ciudad. Todos los votantes de Cypress eligen a todos los miembros del consejo. Por ejemplo, si hay tres escaños para el consejo, los votantes de Cypress seleccionan tres candidatos. Los candidatos pueden vivir en cualquier lugar en Cypress y los candidatos elegidos representan a toda la ciudad. Es importante tener en cuenta que el sistema de elección general suele ser el desencadenante de un desafío CBRA. Alternativamente, si Cypress lleva a cabo elecciones de distrito, la ciudad puede dividirse equitativamente por población en distritos del consejo municipal. Los votantes ya no podrán votar por todos los escaños del consejo municipal como ocurre en el sistema actual. En cambio, solo podrían votar por el escaño que representa su distrito en particular. Además, los candidatos deberían vivir en el distrito en el que desean representar. Los candidatos se postulan y hacen una campaña en el distrito donde viven, no en toda la ciudad. Los votantes del distrito eligen un candidato para representarles. Por ejemplo, si hay tres escaños en el consejo para la próxima elección, los votantes seleccionarán un candidato para representar su distrito. Los votantes de los otros distritos harían lo mismo. Debido a que no todos los distritos están listos para las elecciones al mismo tiempo, pueden haber años en los cuales algunos distritos no tengan elecciones para consejo municipal. Hay varios tipos de diferentes elecciones de distrito y, como se señaló anteriormente, las elecciones del distrito uninominal son las más comunes. Los votantes dentro de un distrito eligen a un solo candidato para que se represente. Otros ejemplos incluyen el distrito escolar unificado de Orange, que utiliza un proceso general por distrito. Todos los votantes pueden votar por todos los escaños abiertos en la boleta, independientemente del área del fideicomisario. Sin embargo, los candidatos deben vivir en el área que esperan representar. Otro ejemplo de votación acumulativa significa que los votantes pueden emitir cuantos votos haya como escaños en la elección. Por ejemplo, si hay tres escaños disponibles para la elección, un votante puede emitir tres votos por un solo candidato o distribuir los votos entre varios candidatos. Son elegidos los candidatos con el mayor número acumulado de votos. Si la ciudad decide cambiar su proceso actual, hay muchas opciones de distrito para revisar. En los próximos meses, el ayuntamiento deberá determinar si quiere defender o aceptar la impugnación. En cualquier caso, la ciudad de Cypress buscará la opinión pública y la opinión de la comunidad. Es importante para el consejo que se escuchen las voces de la comunidad. Este aporte de la comunidad incluirá un sólido esfuerzo de alcance comunitario, múltiples foros públicos e información en línea. Después de este proceso, el consejo comenzará sus deliberaciones formales que incluirán audiencias públicas como parte del consejo municipal regular o reuniones especiales, deliberaciones finales y votación del consejo municipal en una reunión regular o especial. La ciudad de Cypress no está sola en este problema. Como se señaló anteriormente, muchas ciudades han cambiado sus sistemas de votación en las últimas dos décadas. Muchos otros han optado defenderse de estos desafíos, pero los costos son muy altos. Hasta la fecha, Santa Mónica ha gastado más de $10 millones de dólares en honorarios legales para defenderse de su desafío de CBRA. Si no tienen éxito, también serán responsables de los honorarios legales de los demandantes por mandato del CBRA. Como base en la evaluación inicial del demógrafo, no se ha establecido que Cypress está en violación de la CBRA. Esto no es inuncial. Muchas ciudades se han enfrentado a problemas similares. El demógrafo examinó la demografía de la ciudad y todas las elecciones desde el 2012 al 2020. En la evaluación inicial, el demógrafo señaló que hay muy pocos recintos para analizar, de un máximo de 63 a un mínimo de 36, que las elecciones anteriores involucran a votantes con múltiples votos y muchos candidatos, y que no hay recintos electorales asiáticos homógenos. El recinto máximo tiene solo 35.5% de votantes asiáticos. Esto significa que las estimaciones no son confiables y requieren más estudio y datos. Como parte de este proceso, el Consejo Municipal discutirá el asunto en su totalidad. Los próximos pasos pueden incluir un análisis demográfico más detallado y profundo. Sin embargo, aun cuando sea concluyente, se presume que las ciudades están en violación a menos que puedan demostrar lo contrario. Como se han mostrado anteriormente, los costos para defender y posiblemente perder un desafío son muy altos, a menudo ascendiendo a los millones de dólares. Según los datos del censo más reciente del 2020, Cyprus es una comunidad diversa, con una población total de 50,151. Como lo muestran nuestros datos demográficos actuales, la comunidad de Cyprus se compone principalmente de blancos, asiáticos y latinos. La siguiente historial electoral de Cyprus subraya las complejidades del tema. El desafío del CBRA se refiere específicamente a los votantes asiáticos y a la posibilidad de una votación racialmente polarizada y o la dilución de los votos para esta clase protegida. Utilizando datos electorales históricos, un demógrafo realizó un estudio inicial para determinar si se ha producido una infracción en relación con los votantes asiáticos. En el caso de Cyprus, los datos no son claros. Por ejemplo, en las elecciones de 2020 y 2018, los candidatos que ganaron fueron favorecidos por los votantes en general, incluidos los votantes asiáticos en al menos un caso. Sin embargo, en cada uno de estos años también hubo otro candidato preferido por los votantes asiáticos que no fue elegido. Debido a que no todos los candidatos preferidos por los votantes asiáticos perdieron los resultados, se consideran inconcluyentes. Si Cyprus decide pasar a las elecciones de distrito, la ciudad se compromete a un proceso abierto y transparente. Se iniciará un proceso público para dibujar los mapas que delimiten los distritos. Las herramientas para dibujar mapas estarían disponibles en línea para que cualquiera pueda dibujar un mapa. Se llevarían a cabo reuniones públicas para explicar las pautas y principios. También se podrían crear mapas durante reuniones públicas. Con los aportes del público, se pueden combinar mapas similares. Por lo general, pueden surgir tres o cuatro mapas generales para comentario público y de deliberación del consejo. En el proceso de distritización, se utilizan varios principios clave. Los distritos deben incluir comunidades de interés, ser compactos, ser contiguos, tener límites visibles naturales o ser hechos por el hombre, incluir el respeto por la selección de votantes anteriores y un plan de crecimiento. Los desafíos de CBRA pueden imponer otras consideraciones adicionales durante el proceso. Cuando se emite un desafío de CBRA afirmando que se diluyó una minoría, esa población tiene una consideración especial cuando se crea el distrito. Si es posible, se creará un distrito de mayoría-minoría o pluralidad para garantizar que las preferencias de esos votantes no se diluyan. No siempre es posible diseñar tal distrito si, por ejemplo, el grupo minoritario está disperso por toda la ciudad. Entonces, ¿cuáles son las características del sistema de elecciones generales? Primero, todos los votantes votan por todos los escaños disponibles en el Consejo Municipal. Los candidatos pueden vivir en cualquier parte de la ciudad y se eligen y representan a todos los votantes de la ciudad. Alternativamente, un sistema de elección por distrito. Los votantes eligen a un solo representante del distrito. Los candidatos deben vivir en el distrito que se postulan para representar y los concejales electos representan a su distrito en el Consejo Municipal y representan a los votantes de su distrito. La ciudad está muy interesada en escuchar a la comunidad durante este periodo de divulgación pública. Para enviar un comentario o una pregunta, puede hacerlo durante los foros públicos. También puede enviar una pregunta en línea a la dirección de correo electrónico de la ciudad, c-v-r-a-f-o-r-u-m, arroba cypressca.org. Además, la ciudad ha creado una encuesta en línea y puede visitar el sitio web de la ciudad para participar. Esto es una decisión muy importante y trascendental para la ciudad y es solo a través de su participación de los residentes de Cypress que nuestro consejo puede hacer una decisión informada y juiciosa mientras planificamos nuestro futuro municipal. Puede obtener más información en www.cypressca.org-electionsystem.